Saludos, mi nombre es Yubekis Montalvo, directora del consorcio HEDS y hoy tengo el placer de compartir con la ingeniera Gladys Nieves, presidenta de EDP University, quienes son miembros de HEDS hace varios años ya. Y hoy queremos hablar un poco de la relación entre esta institución y el consorcio HEDS y cómo la ingeniera, como miembro de la junta de directores del consorcio, pues ve el futuro y presente de HEDS en relación a las instituciones a las que sirve. Pero primero que nada, presidenta Nieves, ¿cómo están hoy? ¿Cómo se encuentran? Muy bien, muy bien, aquí desde mi casa. Excelente. Encantado de verte. Igual, igual, agradecemos su tiempo. Sabemos que a pesar de que está desde su casa, tiene una agenda muy, muy comprometida. Así que agradecemos estos breves minutos que nos ofrece para poder compartir la experiencia de EDP junto al consorcio HEDS. Y primero que nada, quisiéramos que nos dieras brevemente cuánto tiempo tiene su institución de establecida, en dónde tiene su recinto y a cuántos estudiantes sirve. Pues mira, EDP University comenzó en 1969, cuando EDP significaba Electronic Data Processing o procesamiento de datos electrónicos. Siempre fue una institución de avanzada en términos de tecnología. Actualmente tenemos alrededor de 3.100 estudiantes. Estos estudiantes. Estos estudiantes se distribuyen en 5 diferentes recintos o centros. Atos Rey tiene los 50 años, San Sebastián 42 años, Humacao y Manatí empezaron en el 2013 y Villalba en el 2017. Todos sirven, ¿verdad? Desde Puerto Rico a una población que casi ya la mitad de mis estudiantes no viven en Puerto Rico. Así que es bien interesante. Te voy a seguir contando un poquito después cuando empecemos a hablar de la relación con EDP. Excelente. Pues, Presidenta, ¿qué tipos de programas ofrecen y en qué modalidad o modalidades? Porque sabemos que tienen varias. Pues mira, yo llevo 23 años en EDP y siempre hemos integrado la tecnología, pero ya desde la programación de computadoras ampliamos a lo que es el tema de tecnología. Así que aunque todos nuestros programas ya no son necesariamente solamente de tecnología, tenemos un gran número de estudiantes que son del área de la salud, pues todos integran la tecnología asociada a su campo de estudio, lo integran en sus programas. Así que a nivel de educación a distancia, tenemos modalidad virtual, modalidad acelerada de adultos y pues la presencial, que aunque le dicen que es la tradicional, realmente nuestra población es bastante poco tradicional y casi siempre combina las modalidades. Excelente. Presidenta, y hablando ya un poquito del consorcio GES, ¿de cuándo son miembros y qué les motivó a formar parte del consorcio GES? Pues mira, nosotros en el 2008 comenzamos a traer estudiantes de los Estados Unidos a estudiar enfermería a Puerto Rico. Y aunque ese proyecto era incipiente, en ese momento se trataba de 20 a 25 estudiantes, en este momento representa más de la mitad, casi la mitad de mis estudiantes. Por lo tanto, cuando nosotros nos acercamos a GES, lo que nos atrajo realmente fue esa combinación entre lo que era tecnologías en la educación, pero orientado a hispanos. Porque después de 23 años me había dado cuenta que muchas de las tecnologías que estaban asociadas a acompañar la educación o de alguna manera a trabajar con la educación a distancia, estaban dirigidas, estaban solamente en inglés, y era muy poco lo que existía dirigido al público hispano, tanto de Estados Unidos como obviamente en Puerto Rico. Muy bien. Y en esa misma línea, además de eso que les atrajo del consorcio GES, ¿qué servicios entiende que su institución ha sacado el mayor de los provechos, ¿verdad?, de los que ofrece el consorcio GES? Mira, yo siempre digo que GES es una escuela porque está compuesta por colegas de universidades, no necesariamente iguales, pero que tienen unos elementos en común. Así que el networking para mí es súper importante, pero en términos de servicio, ese servicio al estudiante directo, los exámenes de práctica, que obviamente ellos tienen que tener no solamente el conocimiento técnico, sino también el manejo del idioma para poder pasar sus exámenes de revalida, pues para mí es una de las cosas más valiosas. Y eso va a depender de cada universidad y la composición de sus programas y de sus estudiantes, cuáles son los exámenes de práctica que más utilizan. En el caso de nosotros, pues es la práctica del ENCLEX, que es la revalida de enfermería. Y pues como muchos de mis estudiantes residen en los Estados Unidos, la revalida que tienen que tomar es en inglés, así que requieren de mucha práctica para poder entender el examen y a la misma vez implementar los conocimientos técnicos que ellos han ido adquiriendo. Eso es así, además del ENCLEX, también tiene el libro para prepararse para el examen, así que esto es una herramienta que está incluida en los servicios y es totalmente gratis para los estudiantes y sabemos que IDP es una de las más que utiliza eso, gracias al apoyo y la promoción de los servicios que se da en su institución. Y hablando ahora un poco de cómo han cambiado las cosas a raíz de la pandemia, ¿qué estrategias usted entiende que HEDS ha implementado para atajar el impacto de esta pandemia? ¿Y cómo los servicios de HEDS han sido de utilidad en estos momentos en que estamos distanciados y estamos todos trabajando remoto, los estudiantes están fuera? ¿Cómo entiende que hemos podido atajar este impacto y seguir dando servicios? Pues mira, yo creo que no ha habido un momento más donde HEDS haya sido más pertinente. Me parece que hay mucho desconocimiento de la educación a distancia y de lo que conlleva. A nivel de acreditación, eso exige un tipo de acreditación diferente, que para efectos de la pandemia en todas las universidades de Estados Unidos se le ha dado lo que se llama waiver. Así que en este momento, no necesariamente todas las universidades, aunque estén dando educación a distancia, estaban preparados para la educación a distancia, ni los estudiantes, ni los facultativos. Entonces es un poco difícil hablar de algo que uno no conoce o que no ha experimentado. Así que la educación a distancia a veces tenía un poquito de estigma, mucho desconocimiento, mucho prejuicio de que quizás era o más fácil o era un regalo de diploma, cuando realmente es todo lo contrario, porque exige del facultativo y del estudiante mucho más tiempo de preparación, mucho, ¿verdad? Todo el mundo está al frente así como estamos tú y yo. Como yo digo que es como sentarse al frente a todo el mundo. Así que para los facultativos que no se habían dado esa oportunidad de dar educación a distancia, pues ya HEDS tenía toda una serie de recursos, adiestramiento, etcétera, que no fue algo que fue improvisado, sino que es parte de la plataforma de recursos que HEDS ha implementado por más de 25 años. Por lo tanto, el tener toda esa demanda, ¿verdad? Demanda por ese conocimiento y HEDS tener esa oferta ya lista, ¿verdad? Y preparada, pues fue un asset demasiado importante. Y sobre todo para las universidades hispanas, porque aquellas universidades que la gente se equivoca, a veces las universidades más grandes y más complicadas, no necesariamente estaban listos para la educación a distancia. Así que el hacernos pertinentes y hacernos disponibles para juntar el tema de acreditación, eso para mí fue un super asset. El juntar la Junta de Instituciones Postsecundarias, la Middle States como acreditadora, y darle a toda una plataforma de más de 500 personas un panorama de lo que estaba ocurriendo con la pandemia, con lo que venía ocurriendo en la educación a distancia de tantos años, pues me parece que ha sido un valor importante de oferta para HEDS y para la educación de... Bueno, para la industria de la educación, si se quiere llamar así, ¿verdad? Para la comunidad educativa en general, porque esto ha sido algo que tomó a todo el mundo de sorpresa. Correcto. Y los que no estaban preparados, tuvieron que prepararse inmediatamente. Sí, y agradecemos... Agradecemos, claro que sí, agradecemos que participó de ese webinar y uno de los 10 webinars que ofrecimos con Emile Elceidi, con la Junta de Educación Superior aquí en Puerto Rico, de instituciones postsecundarias. Así que gracias, o sea, que usted pudo sentir de primera mano definitivamente cuánto, ¿verdad? La necesidad de tanto la facultad de administradores de conocer que es lo que está pasando en este nuevo escenario. Así que agradecemos su apoyo en eso. Y ya, terminando un poco la entrevista, quisiéramos, como miembro de la Junta de HEDS, donde bien mencionó que está compuesta por los presidentes de todas las instituciones afiliadas, y usted como oficial de la Junta, ¿cómo visualiza el presente y futuro de HEDS como consecuencia o a raíz de esta pandemia y nuevo escenario que ha creado, enfocado a lo que es la educación a distancia o el trabajar remoto? Bueno, hace como dos meses, yo creo que hablamos de esto, en una reunión de Junta o de Comité Ejecutivo, y yo lo que te exhorté, ¿verdad? A ti y a tu equipo de trabajo, que sabemos que son poquitas personas en el backstage, a, nada, a hacernos disponibles, a hacernos, más que nunca, estábamos siendo pertinentes. O sea, yo creo que ponernos visibles fue bien importante hacernos visibles para el resto de la comunidad, porque el que no sabía, pues de repente se encuentra con esta realidad y se siente perdido. Entonces, me parece que esa visibilidad que nos ha dado la educación a distancia como una alternativa real, que estaba lista, ¿verdad? Con una serie de herramientas, con una serie de recursos, específicamente para hispanos, porque esa es otra cosa. No está en tu idioma, está preparándote para un ambiente dentro del panorama de trabajo de Estados Unidos, pero conociendo que nuestras raíces son latinas. Así que, yo creo que el futuro no va a haber vuelta atrás. Me parece que ha sido una manera de, ¿verdad? Un catalítico para mover la educación a distancia a otro nivel, pero definitivamente ahora vamos a ser más pertinentes que nunca. Y en esa misma línea, y cerrando ya esta entrevista, pues sabemos que esa agenda es muy, muy ocupada, no queremos tomarle mucho tiempo, ha sido muy, muy placentera esta conversación. Por último, ¿qué le diría a una institución que está evaluando pertenecer a JETS, pero al momento todavía no ha tomado la decisión? Pues mira, le hubiera dicho hace tres meses, si no lo debes hacerlo ya, porque realmente lo has pensado demasiado. Me parece que este es el momento más pertinente para pertenecer a JETS. Posiblemente si lo hubieras hecho antes, te sentirías mucho más preparado, tú hubieras sentido mucho más preparado en este momento y en esta pandemia. Así que yo no creo que hay que pensarlo mucho, porque la historia le ha dado la razón a JETS en sus 25 años de prepararnos para un momento como este. Así que no creo que tengo que decir mucho más. No hay mucho más que pensar, vamos a decirlo así. Muchísimas gracias por sus palabras, por su tiempo, por siempre sus sabios recomendaciones, sabios consejos, como uno de nuestros miembros líderes de la Junta de JETS. Agradecemos, ¿verdad?, todo el apoyo que siempre nos ha dado y agradecemos esta relación por más ya de, bueno, fue en el 2010, eso que estamos hablando ya de 10 años precisamente, de relación. Y gracias nuevamente por su tiempo y esperamos que todos los esfuerzos y todos los proyectos que tengan se sigan realizando y que pronto podamos salir de esta airoso, ¿verdad?, y que podamos seguir siendo de ayuda. Eso es así. Muchas gracias a ti y a todo tu equipo de trabajo, ¿verdad?, que suena como que es mucha gente, pero más que nada me parece que ustedes hacen muchas, muchas, muchas cosas y que esto ha sido la oportunidad para darle visibilidad a todo ese trabajo que ustedes hacen. me parece que ha sido maravilloso, yo creo que han sido facilitadores, han logrado muchas cosas porque yo creo que todo el trabajo que llevan haciendo, pues está dando frutos. Lamentable que sea por una pandemia, pero la realidad es que pudo haber sido cualquier otra cosa, ¿verdad? Así que, nada, te deseo mucho éxito, sé que vamos a vernos próximamente en nuestra reunión virtual, ahora a finales de junio, y pues no tengo más que decirle que de verdad, si no fuera por el trabajo que llevan haciéndose 25 años, otra sería la historia. Muchas gracias a ti y a tus compañeros, todos los que han trabajado históricamente en este desarrollo de ETS, les debo, de verdad, les debo mucho, porque EDF está más que listo porque se ha preparado, y se ha preparado a través del consorcio de ETS. Muchísimas gracias por ese amable comentario y palabras, y nada, estamos para servirles, esa es nuestra misión, y nos place poder ser de utilidad en este momento tan crucial de nuestra historia, ¿verdad? De este nuevo escenario académico. Hasta una próxima ocasión y que tenga excelente día. Gracias.